7 de la mañana con 47 minutos y ha llegado el segmento de la comunidad la voz de ustedes amigos por eso de inmediato nos vamos a ir a exteriores al centro histórico de la capital ya vemos en imágenes a Iván Casamen hay una propuesta para cuidar esta infraestructura que es el patrimonio cultural de la humanidad y con ello también cuidarnos porque la policía por supuesto que apoya el municipio de Quito para tener seguridad en el centro colonial así que Iván muy buenos días en viernes cielo totalmente despejado con mucha energía incluso varias actividades que se pueden realizar en esa espléndida ciudad y casco histórico que nosotros tenemos así que por favor cuéntanos Hola que tal compañeros amigos televidentes buenos días levantamos señal desde el centro histórico de la capital específicamente en la plaza de Santo Domingo para mostrarles a ustedes que estamos con un cielo totalmente despejado azul totalmente el cielo capitalino una vista espectacular digna de un postal y el astro rey el sol está en este momento también brillando en todo su esplendor cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos exactamente y nosotros para llevarles la información algo importante para quienes viven acá en la capital de los ecuatorianos o quienes vivimos en la capital de los ecuatorianos y también para los visitantes pues se está llevando adelante una estrategia para el cuidado del centro histórico esto es importante y estamos con Carolina Andrade secretaria de seguridad en qué consiste este esta estrategia y a qué va apuntado Hola muy buenos días a todos los que están escuchando y nos miran hace dos meses estamos incorporando una estrategia de cuidado y conservación del centro histórico desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche 200 efectivos municipales en el abordaje de 5 de la mañana 7 de la mañana luego nuevamente de 8 de la noche a 10 de la noche y durante el día sobre todo el comercio control del comercio no regularizado control también de consumo de alcohol en el espacio público y nuevamente control de habitantes de calle todo esto con qué objetivo con el objetivo de que más personas vengan a disfrutar de nuestro centro histórico patrimonio cultural de la humanidad de manera tranquila segura y ordenada puedan venir tomar un helado comer ese es el objetivo de este despliegue que como dije son 200 efectivos municipales tenemos una capacidad de respuesta entre 2 a 3 minutos ante cualquier incidente en este momento mismo nos encontramos en el puesto de mando operativo aquí en la plaza santo domingo en el cmc móvil del cuerpo de agentes de control desde donde además se realiza el monitoreo a través de drones de las diferentes plazas son 16 cuadras las que estamos en este momento con esta estrategia sin embargo durante las siguientes semanas vamos a expandirnos ya hacia otros puntos con el objetivo de poder ampliar esta intervención y garantizar la seguridad de los quiteños y quiteñas que nos visitan sí porque cuando uno pasaba por aquí por la plaza de santo domingo en el pasaje de acá existían personas en situación de calle que dormían y otros consumían licor incluso podría decir que también sustancias sujetas a fiscalización ahora no se ve nada ahora la plaza está completamente limpia y esto ayuda para que se reactiva el turismo también así es totalmente justamente en los portales que tenemos aquí de la plaza santo domingo estaba totalmente tomada por habitantes de calle sucia con grafitis todo eso hemos hecho el abordaje a través del patronato san jose de los habitantes de calle en la mañana y en la noche es recurrente en el primer día tuvimos 120 abordajes hoy por ejemplo tuvimos dos personas que fueron abordadas esa es la diferencia que hemos tenido de la reducción desde cuando se inició la estrategia en agosto hasta el momento y después tenemos la intervención de la empresa de aseo realiza el hidrolavado realiza la limpieza manual y el instituto metropolitano de patrimonio en cambio con la pintura y con el mantenimiento de los monumentos de las principales plazas y también del patrimonio en general que tenemos en el centro histórico así que es un trabajo articulado coordinado durante las siguientes semanas también se está realizando la intervención física de la calle Benalcázar la ampliación de veredas lo que se quiere es un centro histórico donde el peatón se sienta seguro de poder venir realizar sus diferentes compras de manera ordenada en los locales autorizados y también poder disfrutar de la gastronomía y del turismo el arte y la cultura que nos da el centro histórico más lindo del mundo la riqueza de sus iglesias museos y esto hay que destacar también eso es un tesoro que tenemos todos los quiteños y quiteñas del metro de Quito permitió que estemos en un segundo casi aquí en el centro histórico nos subimos a una estación en diferentes puntos de la ciudad y podemos llegar a San Francisco de inmediato y ese es el objetivo que más quiteños más turistas locales internacionales vengan nos visitan el cuerpo de agentes también tiene su servicio de seguridad turística con guías certificados en diferentes idiomas que también están recorriendo este cuadrante acompañando a los turistas perfecto vamos a ver el centro de mando por favor que nos acompañe nuestra nuestra cámara ahí está el centro de mando y también tenemos acá que desde este punto se realizan los controles hacia las calles las avenidas las plazas y vamos a conversar con el encargado del centro de mando para que nos indique rápidamente tenemos ahí una pantalla caballero buen día en esta pantalla ustedes reciben todas las imágenes de las plazas y pueden actuar de forma inmediata sí, nosotros tenemos un mayor amplio de visualización ante alguna emergencia nosotros nos contactamos directamente con nuestros compañeros en campo y podemos mejorar nuestros tiempos de reacción actuando de manera inmediata ante cualquier emergencia que se pueda visualizar cuentan con el apoyo de un drone también, ¿no? nosotros tenemos drones de perifoneo y de visualización lo que mejora los tiempos de actuación de nuestro personal tanto en campo como nosotros aquí con el apoyo visual la respuesta de forma inmediata en pocos minutos o segundos sí, la respuesta de nosotros es inmediata ya que nosotros contamos con diferentes equipos tecnológicos que nos ayudan a actuar de forma inmediata perfecto, ahí están amigos televidentes y compañeros una situación bastante importante para mantener como les dijimos la estrategia de cuidado del centro histórico y así poder recibir a los visitantes, a los capitalinos en este punto que recorran parques, iglesias, museos una riqueza histórica que cuenta la capital de todos los ecuatorianos esto es lo que les podemos nosotros contar, destacar desde Santo Domingo cuando faltan 7 minutos para las 8 de la mañana despedimos buen día para todos buen día Iván, muchas gracias, me ha alegrado mucho ver ese cielo totalmente azul característico del distrito metropolitano cobijando al centro histórico que tiene tantas cosas maravillosas para que puedan hacer y ya saben no solamente los agentes metropolitanos de control del municipio sino también la policía nacional con esas cámaras que veían en coordinación trabajan por nuestra vigilancia así que también pueden acudir a cualquier incluso agente turístico para alertar de cualquier inquietud y poco a poco logremos que ese centro histórico esté lindo como era antes con total seguridad y así todos podamos caminar hasta altas horas de la noche en ese lugar que es tan magnífico y ahora ya vienen las fiestas así que seguramente tendremos varias actividades vamos a ir con el enlace ciudadano, el enlace público, la voz informativa y la fuerza informativa así que amigos la invitación para que se queden junto a nosotros